Bueno, en primer lugar creo que necesitábamos ganar y hemos tenido que trabajar mucho para ganar. En primer lugar Tarragona es un rival incómodo, no refleja en el campo las cosas que hace para ganarle el partido, necesitábamos tener control del tiempo, creo que teníamos que ganar el partido defensivamente, sabíamos y en la previa comenté el rebote ofensivo de Tarragona, creo que es donde más nos ha hecho daño, el rebote ofensivo, sobre todo porque juegan con muchísimas situaciones abiertas, todo el mundo abierto y cargan el rebote en carrera y es complicado, creo que cuando nos hemos concentrado defensivamente a partir del segundo cuarto y hemos podido rebotear y correr, creo que hemos castigado mucho su balance defensivo y hemos castigado, aunque ellos han mejorado con respecto a otros partidos, la defensa del bloqueo directo frontal, hemos tenido paciencia para triangular, para buscar un pase más, un pase extra, que hubiésemos ganado más claramente si hubiésemos tenido quizá un mejor porcentaje de tiros de tres, porque hemos estado en un 13% me parece, un 15%, creo que si hoy hubiésemos estado un poquito más fértiles en ese tiro, hemos tirado librados balones, tiros solos, no hemos metido, pues nos hubiésemos ido más fácil en el marcador, pero creo que estoy satisfecho, 100 de valoración, otra vez más el equipo, independientemente del porcentaje de tres, creo que defensivamente el equipo ha estado muy bien, y más, hay que darle valor, repito que teníamos que controlar el ritmo claramente por cómo estábamos, la situación en la que estábamos, con Justin lesionado, Pedro Robles enfermo, no podíamos hacer un desgaste de muchísimo ritmo, teníamos que controlar los tiempos, porque teníamos que llegar un poquito frescos al final, demasiados minutos Francis, demasiados minutos Xavi, demasiados minutos que a mí me hubiese gustado rotar alguna vez más, pero bueno, no teníamos jugadores, y creo que el equipo ha entendido perfectamente, hemos aplicado perfectamente lo que necesitábamos en cada momento del juego, creo que partido trabado, un partido que Tarragona lo ha llevado a su terreno, ha intentado castigarnos en su terreno, sabiendo las debilidades nuestras, pero creo que hemos tenido buena lectura, hemos sabido controlar, hemos sabido rebotear en su momento, jugar interior, girar el balón, y bueno, estoy contento, una victoria, que seguimos caminando, y seguimos ahí, en la pelea. Otra vez 100 de valoración, 7 jugadores por encima de 10, el equipo está unido para ganar en los partidos, sobre todo aquí en casa. No, y fuera, lo que pasa es que fuera nos quedamos en 50 de valoración. El único parámetro que hemos igualado en casa hoy afuera es el de tiros de 3, llevamos fuera el 14, el 18 y hoy el 15, es decir, en tiros de 3 no sé qué pasa. El día que empecemos a meter, vamos a romper el arco. Pero lo único que hoy ha entrado el equipo al vestuario, lo primero que ha dicho, Navarra. Estamos obsesionados con ganar, no obsesionados, estamos comprometidos en ganar en Navarra y seguir ganando y seguir trabajando. Y hoy el equipo, pues posiblemente ha salido tenso, porque veníamos, lo dije, nos había hecho daño a la derrota de Huesca y el equipo estaba tenso. O sea, faltaba un más cuando luego llegas al partido y ves que los compañeros no te pueden ayudar. Uno enfermo, el otro con la lesión, entonces hay un poco de, es decir, estamos un poquito con limitaciones, pero ante las limitaciones este equipo sale crecerse y los que han estado en el campo han estado fantásticos. ¿Otro partido es un premio para Xavi en cuanto a votación en un partido? Bueno, ¿qué te voy a decir? Está ahí delante. Pues ha estado fantástico. Si luego se lo preguntas. Ha estado fantástico, ha hecho un trabajo extraordinario. Como siempre. No es dudoso. Xavi no es dudoso de trabajo, de actitud. Podrá estar mejor o peor, pero le iba preguntando, es cierto, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Porque a veces le veía sin aire, ¿no? Pero bueno, fantástico. Creo que ha estado bien con Iván Martínez, ha estado bien con Yorca. Ellos son un equipo complicado, ¿no? Con pequeños, con Alba, con grandes, con tiradores. Van bien para adentro. Bueno. No es fácil ganar a nadie. Pensamos que hay que salir. Primer cuarto de tanteo. Salimos un poco preocupados, ¿no? De perder. Venimos con la derrota. Todavía nos cuesta entrar en partido. Creo que también hemos fallado dos o tres canastas debajo del aro y hemos salido a reaccionar. Ya pensamos que quizá en el descanso ya hay que ir ganando de 20. Esto es baloncesto. No se gana fácil a nadie. Te vamos a explicar un poco. Verne ha dicho que ellos se han ido el partido por errores propios. Que vosotros habéis pegado, comido los tres puntos por errores de ellos. Sin hacer gran cosa. Sin hacer gran cosa. Bueno. Pues bien. Hemos valorado 100 por errores. Ellos 46 por aciertos. No me picas. La realidad. Algo haremos bien. ¿Es consciente el equipo octavo de cada partido que queda aquí al final de la Liga Regulares? Casi una final para... Lo sabemos. No lo recordáis todos los días. No te preocupes. Sí, pero... Lo sabemos. Yo solo recuerdo todos los días algo. Desde el 16 de agosto sabemos que hay que jugar y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Y yo soy un ganador. Yo quiero ganar. Se lo recuerdo todos los días. Pero si todos los días no lo recordáis, yo todos los días se lo recuerdo. Lo sabemos. Me lo recordáis. Nos lo hablamos continuamente. Lo sabemos. Vuelvo a repetir. Lo primero que han dicho. Navarra. Vamos a trabajar para ir a muerte a Navarra. Y si perdemos en Navarra, que puede pasar, pues el día de hoy van aquí y saldremos a la guerra. Porque tenemos que ganar. Y luego tendremos que ir a Málaga. Y luego viene aquí Mallorca y acabamos en Rioja. Pues intentaremos ganar. Al máximo. Sin duda. No nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir. ¿Pero lo dudas o qué? No. Pero a lo mejor no es tu mojillo. Perder no me gusta perder a nada. No juego a los vídeos, a las consolas porque no las puedo ganar nunca. La mitad más uno. Si tienes a la verás. O si tienes un equipo en triple empate que la hayas ganado dos veces. Dieciocho. La mitad más uno son dieciocho. Puedes. Si tienes a la verás. Si no tienes a la verás, lo mismo no entras. Gracias. 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 Gracias.